Estos son los precisos momentos en los que un amigo de los que nos sustrae los espejos retrovisores y los tapones de las llantas de una camioneta color blanca. El hecho ocurrió en la calle La Libertad de la ciudad de Granada. Me robaron los espejos retrovisores de la camioneta, ando de visita en la ciudad de Granada y me robaron también los tapones de las llantas de mi vehículo. En la cámara se puede ver que fue a las 2.35, 37 de la mañana. Al lugar se hizo presente el equipo de investigación de la Policía Nacional, quienes, auxiliados de la técnica canina, se presentaron al levantar la información del hecho. La policía ya está detrás de la investigación del sujeto, lleno de los videos, entonces está detrás de él. En su informe semanal, la Policía Nacional de Granada dio a conocer la captura de seis sujetos acusados por distintas modalidades de robo, destacando uno de los dos presuntos responsables de un asalto a mano armada en calle El Almendro, mostrando así el resultado del trabajo de inteligencia de la institución. Para Crónica TN8, informó auxiliadora García.